Y hará grabado para la eternidad Si vos no se borra en 24 horas es como una bomba Es autodestructivo Lo borra y no se ve más Bueno, pero lo graban y esas cosas No, no Hostea nos vemos Querían que hostees después a no se quien En ADS o no se que cosa Me oscure si dice la gente Que dice la gente Mane imaginate Dice me queda un giga De tanto capturar la pantalla Bueno bastante Queda dos horas de stream A menos No, no 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 No